Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLive vamos a continuar con nuestro gameplay de Dragon Dogma. Casi me caigo. Ya me he caído varias veces acá, así que no me quiero volver a caer. Y se supone que tengo que llegar acá. La voy a guardar, por si acaso. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Aparte de un... Yo no me conformo con irme así nomás. Esto no es tan simple. No es tan simple. Acá no va a quedar vivo este tipo. Yo creo que ya me dicen Shaggy el matadragones, así que... A este tipo, sinceramente, muere en dos segundos. ¿Es tan fácil matarlo? Ya no es nada, es como un mosquito por ahí que anda molestando. Con el grupo que tengo y todo. Vamos a ver qué es lo que pasa por acá. Entonces, el señor murió. Esto es una pena, la verdad. En serio, es una pena. Pero esto hay que avisarle a ver al tipo este que está muerto. Supongo que por acá podemos irnos. Supongo. No, porque si nos metemos al agua. Nos va a atrapar esa mierda. Así que no sirve. ¿Y qué hay? Bueno, está en rego. Hay un lagartín. O sea, le pego un... O sea, a ver. Yo quiero aclarar algo. Sin la ayuda de mis magos no podría hacer nada lo que hago. Pero... Con la ayuda de ellos le pego un golpe y le corto la cola. Así de simple. Me da risa, en serio. O sea, hasta el momento no he tenido ni siquiera una reunión con el duque. Y el duque es la autoridad máxima de todos. Todavía soy un mandadín por ahí. Entonces me pongo a pensar y digo, bueno, si no he tenido ninguna audiencia con el duque. ¿Cuánto he avanzado, la verdad? Pero he matado ya a todos los monstruos grandes, según yo. Creo que ya no hay más que el dragón. He matado a la quimera. He matado a todos. A todos, prácticamente. Según yo. Según lo que creo. No estoy tan seguro, pero me pareciera. No es en la mano. No solo se... 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 Por favor, ¿podrías que tú arreglar estas ruines en su hogar, arriesen? Que él pueda saber algún pequeño comforto en ver su trabajo aquí completado? Le pido tu ayuda, señor. No tengo conocimiento de quest. 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 Inspecciona en las ruinas en lugar de James y lleva 5 asalto a las partes. Este tipo realmente en serio me molesta, tengo que volver ahí adentro a buscar las tablitas que no las encontró, eso si no me gusta, eso si no me gusta, es como que porque hay que hacer el trabajo de alguien que está ahí, entiendo que murió, pero no se la verdad, no me simpatiza, es esto, no se, vamos a ver, ojalá sea fácil, no lo digo por monstruos, lo digo simplemente por el tema de poder llegar a ese sitio, no se como llegar, esta puerta esta cerrada, a ver, ah ok, ahora puedo abrirla, verdad que recogimos esa gema, oh, un gigantón, entonces acá hay más gigantones, voy a ponerme rudo yo creo, no me gustan las faltas de respeto que se están cometiendo contra mí, aún tengo un par de pociones, así que no me hago tanto problema, tengo un poco de espacio todavía, veía paz ¡Ah! 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 ¡Oh! y este es el botón final y con eso baja el agua o sea esta mierda está recién empezando me acaba de marcar todos los sitios donde tengo que ir que tedioso, en serio o sea recién estoy empezando con el tema este de las catacumbas estas de mierda disculpen la expresión chicos pero es que esto no me gusta por lo menos esto no tengo una por allá o sea esto me pareció un poco como que a la tira entiendo que tengamos que vengar y toda la mierda su trabajo y sus cosas pero no se voy a buscar los de acá abajo primero que son estos estos no 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 entonces dar 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 quiero saber que es lo que tengo porque sinceramente estas cosas no me sirven de nada necesito necesito deshacerme toda esta mierda y ver y ver porque es raro definitivamente ocupado más cosas no debería tener sobrecarga no 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 ciclo pena no 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 sigo atacando o sea mientras que nivel 31 el tipo ya murió no no estoy con sobrecarga nuevamente chicos en qué por qué estoy con sobrecarga de qué de qué de qué o esas cosas pesan demasiado o o o no lo sé porque fíjense que no tengo no tengo prácticamente nada o sea no sé no tengo nada ahí me estoy como que quedando con un poco menos de sobrecarga pero parece que las cosas esas pesan demasiado parece que y qué otra cosa me faltaría a ver veamos en este piso supuestamente hay dos pareciera que hay dos una acá y otra acá ok hay una que está bien cerca que va a ser bien fácil creo y no será acá abajo es raro indica que es acá pero pero no la veo supuestamente es en este piso es muy raro y la siguiente la siguiente es acá es acá acá está estas telas pesan una barbaridad eso es lo que pasa eso es lo que está pasando o sea o sea amuletos empiezan demasiado y el otro supuestamente supuestamente es aquí ahí está ya lo vi es ahí arriba chicos ya lo vi ya lo vi ya lo vi ah pero igual el problema que tengo es que no voy a mover el brazo que no lo voy a poder agarrar voy a tener que pasar de algunas cositas a ajá aquí está ven tengo cuatro y me falta uno le he dado todo o sea absolutamente todo me caberá ya ya ok me cabe el me cabe el último ya no tengo espacio entonces la idea sería me pegué duro pero no importa la idea sería subir la idea sería subir y ya volver por esa salida a lo mejor el brazo el brazo juego tanto con el mando ya en estos días que me llega a valer como que el juecito Es que si no es difícil No te lo puedes dar vuelta nunca el juego O sea, son tan largos Que hay que darle duro Duro, 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 duro Si no le das duro No lo vas a lograr Entonces ahora si me tomo una piedra Que me lleve de vuelta Entonces Entonces Oh 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 Voy a romper la triste noticia de su sacrificio de los hermanos de Jean a mi padre. No fue tu culpa, señor. Tu has hecho tu trabajo por nosotros muy bien, como el padre va a escuchar. Por favor, no le dices en tu corazón. Ven y le diga a nuestro suceso de Maximilio. Ahora sí estoy vacío y Ingrid tiene 90% de las cosas. No es que yo tuviera tanto la verdad. Lo que pasa es que... Ya, entonces... Ahora sí... Llegó el momento de usar esto, la verdad. De volver a Gran Soler. Pero la verdad, no sé. No, no sé soy. Te darles aquí. No, no sé si." Deiblemente. Paso en pequeño. ¿ собой? Quero cómo capturar elítulo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.